Hola banda, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya estamos en plena contingencia del coronavirus y bueno, es importante, es importante que todos conozcamos lo que la Organización Mundial de la Salud está haciendo. Fíjense que la FIFA, sí, 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 exactamente, la FIFA esa, la de los futbolistas, la del deporte, del balompié, ellos junto con la Organización Mundial de la Salud, pues se dieron a la tarea de idear un programita que se llama Transmite el mensaje, cinco pasos para eliminar el coronavirus. Y bueno, en la página oficial encontramos que con fecha 23 de marzo enviaron un comunicado de prensa. Me voy a permitir, se los voy a leer tal cual como está, para que ustedes tengan conocimiento de qué o cuáles son las acciones que está haciendo la Organización Mundial de la Salud y FIFA. Bueno, dice así. La FIFA y la Organización Mundial de la Salud han forjado una alianza para combatir el coronavirus, COVID-19. Lo harán a través de una nueva campaña de sensibilización en la que dos jugadores de renombre internacional hacen un llamamiento a la población mundial para que sigan cinco instrucciones orientadas a detener la propagación de esta enfermedad. La campaña Transmite el mensaje y elimina el coronavirus promueve cinco acciones fundamentales para que las personas protejan su salud, siguiendo las indicaciones de la OMS. La campaña se centra en el lavado de manos, la forma adecuada de estornudar, así como la importancia de evitar tocarse la cara, mantener la distancia física adecuada y que quienes no se sientan bien se queden en casa. Desde el principio, la FIFA y el presidente Gianni Infantino han estado activamente involucrados en la comunicación de este mensaje contra la pandemia, así lo afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en el lanzamiento virtual de la campaña en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza. A través de campañas o de financiación, la FIFA le ha plantado cara a esta nueva enfermedad y estoy muy satisfecho al comprobar que el fútbol mundial está apoyando a la Organización Mundial de la Salud para atajar el coronavirus. No me cabe ninguna duda de que con este tipo de ayudas entre todos vamos a lograr la victoria. Bueno, eso es lo que manifiesta el presidente de la Organización Mundial de la Salud y por su parte, pues el presidente de la FIFA dice necesitamos trabajar en equipo para combatir el coronavirus. La FIFA y la OMS han aunado fuerzas para que la salud, porque la salud es lo primero. Quisiera apelar a la comunidad global de fútbol para que nos ayuden a difundir esta campaña y que el mensaje llegue aún más lejos. Algunos de los futbolistas más importantes de la historia del deporte rey han querido sumarse a la campaña y se han unido para difundir el mensaje que dejará el COVID-19 fuera de juego. Bueno, eso fue la declaración que hizo este señor Gian Infantino, que es el presidente de la FIFA. Ahora, a continuación les voy a poner, pues obviamente, las cinco instrucciones que la Organización Mundial de la Salud nos da. Acuérdense, estas son instrucciones muy básicas, muy sencillas, no son difíciles, no necesitas gastar nada, no necesitas comprar nada, no tienes que entrar en pánico. Estas cinco instrucciones son, pues, completamente tan fáciles, tan sencillas que cualquiera lo puede hacer. ¿Vale? Entonces, pues, vamos, hagamos este, esta, sumémonos a esta campaña. Debemos de tener el coronavirus. Y bueno, chavos, pues ahora sí que vamos a hacer de frente todos juntos, todos, ahora sí que todos unidos, todos juntos, todos hermanos. Hay que ayudarnos. A continuación les voy a dejar ya aquí lo que son estas instrucciones y chéquenlas. Y bueno, estas son las instrucciones. En primera instancia es, empieza por tus manos. Por favor, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución basada en alcohol. Es importante que tenemos una buena higiene de nuestras manos y es necesario que nos estemos lavando constantemente, ya que tomar dinero, ya sea monedas o billetes, pues, obviamente, todos los virus y las bacterias se encuentran ahí y eso es de uso común. Asimismo, el abrir los picaportes de las puertas o de los vehículos o de las casas o los edificios a donde vamos, el agarrar el volante de nuestro vehículo, cuando es que salimos o de la moto, así es que vamos en la moto y no usamos los guantes, pues bueno, es importante lavarnos las manos constantemente para evitar cualquier contaminación con este virus. La siguiente recomendación, la recomendación número dos de la Organización Mundial de la Salud es que por favor cubre tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudes. Si utilizas pañuelos de papel desechados inmediatamente y lávate las manos. Es muy importante de aprender esta técnica, hay que flexionar nuestro codo y colocar nuestra nariz y boca entre el ángulo que se forma del antebrazo y nuestro brazo. Entonces, cuando estornudemos es preferible que estornudemos hacia abajo o hacia arriba, no de nada sirve. Si estamos utilizando algún pañuelo desechable, pues obviamente hay que tirarlo. Yo les recomiendo, traigan siempre un pañuelo de tela. El pañuelo de tela obviamente con agua y jabón se puede lavar y bueno, es más fácil y más sencillo y más económico en lugar de estar comprando pañuelos desechables a cada rato si es que te llegas a enfermar. La recomendación número tres de la Organización Mundial de la Salud y la FIFA es evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, pero principalmente, esto es para prevenir que el virus entre en tu cuerpo. Si es importante que nosotros hagamos caso de esto, porque como dije hace ratito, estamos utilizando ya sea herramientas, llaves, monedas, billetes, tocamos los que van de transporte público, los que vamos a transporte público, pues los asientos. No creo que cuando menos en nuestro país, en México, los señores conductores estén a cada rato limpiando pues los tubos y sanitizando su camión, verdad? Entonces es importante que no te lleves, no te toques, no te lleves las manos a la cara y no te toques ojos, nariz y boca. Y bueno, pues la parte número tres de la Organización Mundial de la Salud, la recomendación que nos da, también que es muy importante, es que guardes una distancia segura. En algunos centros comerciales están poniendo algunas marcas, como una X, donde guardan una distancia entre el mostrador y obviamente el comprador, cuando se trata de que, ejemplo, o sea, chichonería, no? Te tiene que atender una persona. Sabemos que las tiendas son de autoservicio, pero bueno, tiene zonas donde, como el área de cajas, te tiene que atender directamente una persona. Entonces dice que en las relaciones sociales, da un paso atrás y mantén un mínimo de un metro de distancia con otras personas. ¿Cuál es la intención? Pues, obviamente, de que tengamos una distancia de seguridad. Sabemos perfectamente que si estornudas o que si toses, pues, obviamente, la distancia de las bacterias y los virus, pues, llega más allá de un metro, pero bueno, es una de las medidas que debemos de adoptar cuando menos un metro de distancia. Y por último, la número 5, es que si te encuentras mal, quédate en casa, por favor, sigue las instrucciones de autoridades sanitarias locales. Bueno, aquí en el caso de las autoridades mexicanas, no son muy fiables, ya vieron lo que dice ahí nuestro supersecretario Gatell, lo que dice ahí nuestro gobernador Barbosa, por favor, háganle caso al gobierno, pero de otros países, como dicen por ahí otros señores youtubers. Así es que, amigos banda, cuídense mucho, no salgan a la calle si no es necesario, mantengan todos los requisitos de distancia, no tocarse de nariz, el estornudo, no saludar, etcétera. Recuerden que nosotros somos quienes propagamos esta enfermedad. Es más fácil quedarse en casita que quedarse en el hospital. Así es que, por favor, hagan caso de recomendaciones, cuídense mucho. Gracias por ver este video. Ya saben, suscríbanse, compartan. Esta información es de vital importancia. Yo sé que lo han escuchado en radio, en televisión, en las campañas, muchos canales de YouTube dicen lo mismo. La sugerencia de siempre es, infórmense directamente de la Organización Mundial de la Salud. No quiero echar de, pues aquí a nuestro sistema, verdad, de salud, pero bueno. ¿Qué podemos decir? Da mucho que desear. Mejor infórmense bien. Todo lo que yo estoy informando, pues, obviamente, viene de un boletín de prensa. Ahí ya tienen dentro de algunas de las diapositivas que están pasando ahí en el video, la página de la Organización Mundial de la Salud. Así es que, cualquier información, verifiquen, por favor, ahí. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Chau. 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 Chau.